Hola, ¿cómo estás? ¿Será que te puedo dar unos minuticos para que me cuentes qué piensas del partido? Pues nada, o sea, no se ve el equipo, no se ve una identidad, no, o sea, el equipo no está jugando a nada. En seis partidos apenas hemos hecho un gol. O sea, necesitamos cambiar el juego del equipo, que el pecoso llegue y apriete porque no está jugando a nada. No, traicionados, la gente viene y paga una boleta para ver ese circo de equipo. No hay derecho, tienen que hacer algo. No se debe volver al estadio. Con un equipo así no vamos a devolver. No hay nada. Vamos a perder dos partidos de seguido, son así. Vea, esa institución es grande, es grande esta institución. ¿Por qué no podemos...? Vea esto, le faltan los jugadores. Esto. Jugadores que no irben pa' un p***, pecho frío y c*** es que son. Aguante América toda la vida. Venga, venga, cuéntenos. Yo sé que es una situación muy dura para la América, pero yo quiero saber qué piensa usted, cómo sale. Mire, cuando un equipo no tiene nómina, no le invierten, no pasa nada. ¿Qué le podemos decir a esos muchachos? Nada. Necesitamos plata para contratar buenos jugadores, eso es todo. Y listo. Ellos en su borrachera, porque están esborrachos, están ingiriendo vidas embriagantes, están con estupefacientes, con niños menores de ahí. Entonces, en un momento, como el marcador no les favorecía, entonces ellos salen a tratar de ingresar a una de las tribunas por el sector occidental. Es allí donde la policía tiene que intervenir inmediatamente y no deja que esto suceda. Entonces, por eso se presenta ese enfrentamiento con estas personas desadaptadas que dicen ser hinchas del equipo América de Cali. El ESMAD toma la decisión de tomarse la plazoleta de las banderas. Además de ello, lo invade abriendo con las armas repetitivas de caucho y con gases lacrimoniosos. Toda la vida la policía, y voy a denunciarlo de esta manera castiza, ha manejado este tema de las barras con imbecilidad. Toda la vida lo ha hecho. De todas formas, los hechos están. Hubo gente golpeada. De pronto la barra asume el tema de las heridas y todo, porque es una barra brava. Pero estamos hablando de la gente civil que recibió esta situación. América pierde hoy dos goles por cero frente a Millonarios y aumenta el desconcierto de hinchas, directivos, jugadores, cuerpo técnico. Tanto así que se vio reflejado a las afueras del estadio al término del compromiso, algunos altercados, desmanes. Tanto así que nuestra compañera Magnolia Garcés no pudo terminar las entrevistas porque fue alcanzada por los gases. Hay problemas acá afuera, es poderoso, porque el equipo no juega bien. Si quieres, papi, que le llenemos taquillería, pongo un 10 de verdad, viejo, de corazón. Vea, esto es una pasión bien grande. Y esto, esto, no solamente de la familia, él solamente, y no es de nosotros también, como ayer caucano. ¿Qué pasa, Tulio? Aguante América, mi hermano. Es increíble. Esto es lo que produce. Lastimosamente, esta institución hay que respetarla. Pero lo que hace Tulio con el equipo está jodido. Ni Harold, ni Gato, hasta cuando, no más mentiras. Pobre Pecoso es lo que se mete. Y obviamente, mire cómo se vuelve. Y la gente, y la gente del bien, que queremos venir, que apoyamos al equipo, porque acabamos de salir. Mire cómo le toca a uno salir, es que corriendo. Qué tristeza, pana. Duele, duele, duele. Yo he visto los 13 títulos de la América. No tiene sangre. He visto los 13 títulos de la América afuera y adentro. No tiene sangre, no juega, como dice la gente. El peor América que he visto en toda mi vida. El peor América.